En estos momentos, ya, ahora sí. Buenos días, señores congresistas. Se encuentran presentes los congresistas Francisco de Vicencio, Parisol Espinosa, Giro Violeta, Gino Costa, Marisa Grave, Mauricio Mulder, Horacio Pacori, Gloria Montenegro, Milagros Takayama, Julio Rosas. Siendo las 10 horas con 18 minutos del día jueves 27 de diciembre del 2018, contando con el cuórum de reglamento, en el hemiciclo Raúl Porras Marranochea se da inicio a la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Damos la bienvenida también a la congresista Rosa Bartra. Se deja constancia que han solicitado licencia a los señores congresistas Indira Huilca, Héctor Becerril y Juan Carlos González Arriles. Pasamos a la orden del día. El tema del día de hoy justamente es el estudio y análisis del proyecto de ley 3745 slash 2018 Poder Ejecutivo Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Estimados colegas, como es de su conocimiento, desde el primer momento que ingresó el día del proyecto de ley 3745 slash 2018 Poder Ejecutivo fue el 19 de diciembre último, nosotros como Comisión solicitamos los pedidos de opinión a 11 instituciones, como son el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Academia de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Secretaría Técnica de Gestión Pública de la PCM, la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, Ministerio de Educación y la SUNEDO. También se ha considerado invitar para el día 3 de enero al Ministro de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de recibir también su posición referente a este proyecto de ley. Así también, una vez recibidas las opiniones y comentarios de las instituciones involucradas, se llevará a cabo una reunión con los asesores del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, donde participarán además del equipo técnico de la Comisión, los asesores de los congresistas, miembros de esta Comisión y de los grupos parlamentarios a fin de definir el preditamen que pasará al debate de esta Comisión. Por ello, hemos querido iniciar hoy el estudio del proyecto de ley, recibiendo directamente a los responsables de las instituciones involucradas para exponer su posición institucional para lo cual cursamos las siguientes invitaciones. Tanto para el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini, el presidente del Poder Judicial, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, el presidente electo del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, el fiscal de la Nación, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, el contralor general de la República, Nelson Chac Yalta. El día de ayer, en horas de la tarde, hemos recibido un oficio del defensor del pueblo, quien señala que se encontraría analizando de manera colegiada los diferentes tópicos del proyecto de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, manteniendo una agenda permanente de trabajo en conjunto con los demás miembros de la Comisión Especial a la que se refiere el mencionado proyecto de ley. Por ello, ha pedido reprogramar su presencia en esta sesión. Asimismo, hemos recibido un oficio del Contralor General de la República, señalando que, por razones netamente personales, no podrá asistir el día de hoy. He hablado personalmente con los titulares de las instituciones señaladas, quienes se han excusado por diferentes motivos, y al respecto quiero señalar, como director del debate y presidente de la Comisión, que respecto del estilo de trabajo de cada institución, respeto del estilo de trabajo de cada institución, sin embargo, como congresista de la República, no podemos renunciar a nuestra principal función, cual es. el determinar esta importante y necesaria ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, pido comprensión y respeto a nuestro trabajo. Con el mejor ánimo democrático y por el bien del país, vamos a reprogramar las invitaciones cursadas al Defensor del Pueblo y al Contralor General para el próximo jueves 3 de enero del 2019 a las 3 de la tarde. Vamos a dar inicio al estudio de esta importante ley y para ello se encuentran presentes también el doctor Javier Luna, Fiscal Supremo en representación del Fiscal de la Nación y del doctor Vicente Walde Jaure, juez titular de la Corte Suprema en representación del presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, a quienes agradezco su colaboración y buena disposición para con el trabajo congresal. señores congresistas, en verdad nosotros desde el primer día que recibimos el proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia hemos pedido la opinión técnica a los diferentes representantes de las instituciones públicas involucradas justamente en este proyecto de ley. Asimismo hemos cursado las invitaciones para que el día de hoy se puedan presentar y poder explicarnos, darnos sus opiniones, aportes para poder elaborar el dictamen correspondiente. Yo les agradezco a cada uno de ustedes también por su presencia el día de hoy. Yo creo que es un compromiso de todos, es una tarea de todos de poder sacar sobre todo e impulsar este proyecto de ley y que la ciudadanía espera lo más pronto posible y por lo tanto también necesitamos resultados inmediatos. Nosotros como Comisión de Justicia hemos hecho un plan de trabajo, un cronograma de trabajo y estamos calculando que para quincena de enero ya deberíamos tener el dictamen correspondiente para que pueda ser discutido en esta sesión. Por lo tanto necesito el apoyo también de todos ustedes porque el trabajo que nosotros hacemos acá es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo y por lo tanto yo solo no lo voy a poder hacer. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes para poder sobre todo sacar este proyecto de ley que incluso ha sido también aprobado por una alta aprobación en el último referendo del día 9 de diciembre. Por lo tanto necesito el apoyo y el compromiso de cada uno de ustedes y en realidad también voy a conversar también con los demás congresistas que son parte de esta comisión para que puedan también asistir a todas las sesiones que vamos a tener próximamente para poder llegar a quincena de enero tener este dictamen realmente totalmente listo para que pueda ser discutido por todos nosotros en esta comisión. Invitamos a pasar a la mesa de debate a los representantes de la Fiscalía de la Nación del Poder Judicial. Saludos. ¿Cómo está? Hola, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Buenos días. Ya se encuentra presente el doctor Vicente Waldejauri. ¿Cómo está? Buenos días. Ellos son representantes del Poder Judicial y también representantes del Ministerio Público. Los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público al haberse excusado tanto el fiscal de la Nación Pedro Chavarri así como el presidente del Poder Judicial Víctor Roberto Prado Saldarriaga. También han justificado su inasistencia el Contralor de la República y el Defensor del Pueblo. Para ello se está reprogramando la cita para la primera semana de enero. Lo que ha dicho el presidente de la Comisión es que para la quincena de enero debe estar terminando culminando este trabajo. Así que todo se encuentra listo para que empiece esta quinta sesión extraordinaria. Damos la bienvenida al doctor Vicente Valde Jauregui juez titular de la Corte Suprema del Poder Judicial en representación del doctor Prado Saldarriaga. Igualmente del doctor Javier Luna García en representación del doctor Pedro Chavarri fiscal de la Nación. Antes de empezar con la exposición de nuestros invitados tiene el uso la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias presidente buenos días a los magistrados a toda esta comisión y a los que nos están presentes deseándoles por supuesto unas felices fiestas. Primero presidente para saludar la iniciativa suya de convocar a las personas ustedes a quien ha mencionado y aquí los congresistas que estamos y la prensa es testigo espero que siempre propale de la responsabilidad que tenemos los congresistas de la puntualidad del trabajo proactivo en bien del país de estar presentes aún en medio de estas fechas bastante complicadas pero nuestra presencia muestra de que siempre estamos trabajando para bien del país y la presencia de los invitados también. En segundo lugar presidente entiendo que no para todos los invitados ha sido posible venir como usted ya lo explicó han mandado sus representantes a quien saludamos también sin embargo hubiera sido interesante importante sin ningún tipo de premura o presión tener el día clave y especial donde puedan haber estado presente todas las personas sin ninguna excusa que es impendible por alguna razón pero eso sería bueno considerar para adelante no solo porque los días o se acaba un día del año y se nos va el tiempo no, yo creo que las cosas se pueden tomar con tranquilidad y por último presidente quiero saludar que usted haya convocado a los máximos representantes de los poderes del Estado si así trabajara el presidente Vizcarra también lo saludaríamos pero él convocó el 13 de diciembre a Palacio de Gobierno también al presidente del Poder Judicial el señor Pedro Salarrea que ya está de salida falta unos días y se va pero la preocupación del pueblo es hubiera convocado también al nuevo presidente electo al señor Lecardo el señor Lecardo claro porque si se quiere hacer una reforma judicial no hasta fin de este año que es el 31 sino con proyección adelante era importante también la convocatoria a los dos presidentes uno que va a cesar y uno que va a entrar sin el cargo también quiero expresar mi extrañeza no puedo cuestionar el presidente es libre de hacerlo no puedo cuestionar pero si expresa mi extrañeza que si dice respetar la institucionalidad no invitó al fiscal de la nación al señor Chávarri las invitaciones de la presidenta no son por amistad o enemistad así como usted lo ha dicho ahora lo expresó muy bien cuando uno invita a los representantes es por lo que representan a los poderes del estado y tenemos que comenzar a respetar entonces tengo que expresar eso porque el pueblo también tiene esta expresión presidente por eso le reitero mi saludo a usted de como presidente de esta comisión si ha invitado a todas las personas que corresponden y así hubiéramos querido que suceda porque si queremos trabajar realmente una buena reforma judicial se hace importante y necesario la presencia de los más altos magistrados quienes representan por supuesto también hubiéramos apreciado la presencia del doctor Ernesto Blume del tribunal constitucional expresado su disculpa de repente que no viene acá pero si estuvo presente en la reunión del 13 de diciembre donde fue invitado por el presidente que está muy bien de la misma manera la presencia presidente no compromete a nadie por supuesto el dar una postura una opinión eso sí pero uno puesta con su presencia mostrando al pueblo de que se asume una responsabilidad en una verdadera reforma de justicia que el Perú necesita entonces termino con esto presidente para que podamos trabajar siempre en pro de nuestro país en bien de una buena administración de justicia y por supuesto a favor de todos los peruanos siempre esperando que la verdad impere por sobre todo muchas gracias presidente bueno empezamos con la exposición del doctor Vicente igual de Jaury en representación del doctor Pláez de la Ría presidente del Poder Judicial para que nos pueda brindar sobre todo su exposición y darnos aportes sobre este proyecto de ley muy importante que es sobre la Junta Nacional de Justicia gracias señor presidente señores integrantes de esta honorable comisión primero expresarles que caramba venir a un recinto de democracia en esta sala en donde se escribe la historia trascendente de mi país me conmueve pero más allá de esa emoción perdón quiero expresarles que soy magistrado de carrera y que por ello puedo afrontar la situación en la cual el impedimento del titular del cargo hace que yo venga a exponer sobre un tema del que me he enterado hace algunos días y he tratado en horas de la madrugada de revisar con detalle porque además tenemos una labor jurisdiccional muy amplia así que espero que las ideas que yo exponga acá que nacen mucho de la experiencia jurisdiccional y mi experiencia académica puedan servir para aquello que quieren ustedes elaborar y hacer y que están obligados a hacer contribuyendo a una correcta administración de justicia que es lo que el pueblo necesita que es lo que el pueblo se merece y que es lo que el pueblo exige yo tengo una formación académica que se ha enriquecido en la labor jurisdiccional porque además de haber estudiado en la universidad de San Marcos graduarme de magíster perdón de doctor de abogado en esa cuarticentenaria casa de estudios me dio una aleccionadora experiencia y luego compartí la docencia con mis maestros en la universidad de San Martín de Porres donde tengo cuarenta y un años enseñando la cantidad de derecho comercial de sociedades y títulos valores en los que si tengo una gran experticia pero me ha interesado en derecho constitucional me ha interesado he publicado una obra sobre derecho constitucional que fue mi tesis de maestría sobre los principios constitucionales que son los que deben tomarse en cuenta en un estado de derecho para hacer sobresaliente las instituciones que rigen el destino de mi país soy parte de esta institución estoy próximo a retirarme del cargo pero jamás del espíritu que me anima a seguir en el desarrollo de la justicia con mis alumnos con mis hijos que tengo el honor de que todos son abogados así como mi esposa y tengo el honor de también ver en esta mesa a mis ex alumnos a uno de ellos la doctora Espinosa que se formó en la casa de estudios donde yo enseñé hace muchos años entrando en el tema para no distraerlos más podríamos seguir hablando de las cuestiones emotivas para que hay que entrar al tema que es lo que se busca con esta este proyecto de ley reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura que es un ente colegiado que bueno inicialmente fue una gran expectativa y se estuvo pensando de que esa era la panacea para poder hacer de que el sistema de justicia funcionara lamentablemente a pesar de que han habido distinguidos integrantes también hay otros que lamentablemente no lo fueron así y no fue un resultado exitoso es decir esa designación que no es la forma como se designó a los magistrados históricamente de nuestro país por un valor externo ha fracasado totalmente y frente a eso se está proponiendo un una junta nacional de justicia que también va a ser una labor similar buscando a personas que no tengan otro cometido que no sea aquel de poder seleccionar a quienes deben administrar correctamente la justicia he revisado el anteproyecto y hay alguna parte en la que no es compartida mi opinión por si acaso con los demás colegas algunos siguen en la idea de que es lo que debe hacerse pero tuve la suerte de asistir a una conferencia que editó un distinguido yus filósofo español el doctor Manuel Atienza el doctor Manuel Atienza cuando analiza nuestro sistema judicial advierte que en la constitución y en la ley orgánica del poder judicial se establece el tema de la ratificación de los magistrados ratificación cada cierto tiempo que a veces es una carga muy pesada para algunos magistrados tener que revisar durante siete años que hizo que no hizo y que es lo que se discute sobre eso y él decía que muchos nos informaba el doctor Manuel Atienza que en muchos países ya no existe la ratificación creo que solo el Perú yo nomás quedaba con ratificación de magistrados hay otras formas de evaluar el trabajo que hace el magistrado en los diversos estamentos donde se administra la justicia porque decía la ratificación de magistrados es una afectación a la autonomía y la independencia de los jueces quienes vivimos la realidad advertimos que eso puede ser así que si se afecta la independencia y la autonomía del magistrado cuando esos elementos de ratificación se mezclan con otros intereses que no son realmente los que deben ser los que la justicia busca esclarecerse en cánones que estén despojados de cualquier otra intervención personal política económica o social y si eso es así entonces quizá hay que buscar alternativas de mayor alcance en donde la interpretación de lo que debe hacerse porque si es bueno que al juez se le controle pero se le controla en nuestro sistema siempre cuando alguien no está de acuerdo con una sentencia de un juez puede promover una acción de amparo o una decisión en el ámbito penal una de las corpos un juicio de responsabilidad civil una denuncia penal etcétera o sea si hay controles hay que saber utilizarlos adecuadamente y desde ese punto de vista yo lo que les digo es mi opinión es muy singular sé que algunos colegas no se han pronunciado sobre esto pero creo que esa parte de la ratificación debiera ser analizada para ver si se mantiene es más frente al pedido que han hecho los magistrados se ha contestado más bien no solamente ratificación sino una evaluación cada tres años o sea una ratificación adicional será eso lo mejor y qué sería lo mejor nosotros dijimos al juez se le controla diariamente en lo que resuelve con sus expedientes formemos una comisión que analice cotidianamente los expedientes que resuelven los jueces y ahí está lo que es el juez no es lo que él diga que es lo que su sentencia dicen si en un caso similar A sobre A en uno dice A y en otro dice B qué pasa con ese juez porque en unos casos para un caso idéntico dice A y para otro idéntico dice B no es hay que esperar siete años o tres años y a ese magistrado si no tiene explicación hay que separarlo de cargo en eso estamos de acuerdo entonces controles permanentes frente a esas ratificaciones que se convierten a veces en entes que no cumplen su finalidad que se ven investidos de otros elementos extraños a la verdadera calificación que debe hacerse le habla un magistrado que lleva a tener 40 años en ejercicio en la carrera luego tengo tiempo para poder seguir hablando señor o alguien perfecto no quisiera tratarles yo he revisado en forma muy general y sé de que esta Junta Nacional de Justicia lo que está buscando es desterrar de los esquemas de justicia de la estructura judicial la corrupción y la corrupción se da de mil maneras no solamente es un acto de corrupción aquel en donde se da una dádiva puede haber otras formas de corrupción en cuanto a los principios algunas veces se dice que el juez tiene que ser imparcial pero cuando se ha referido a la imparcialidad yo lo comento de esta forma en el proyecto se está diciendo en la página 2 imparcialidad y consideramos entonces que en su contenido debe comprender también la referencia a que el magistrado exprese en su comportamiento funcional una gestión o desempeño profesional despojándose de cualquier compromiso de grupo familiar laboral político económico en el cápita asignado en la letra E al referirse a la transparencia consideramos que tal como está compuesto el contenido de este punto sería un derecho a la información que es transparente entonces creo que a veces al momento de detallar los conceptos se han mezclado algunas cosas que debieran precisarse mejor hablan de transparencia hablan de exigencias de votaciones calificadas para poder remover a un integrante del nuevo consejo de esta junta que debe nombrarse y se habla de dos tercios yo creo que si lo que se dice es que esa persona incurrió en una negligencia inexcusable no hay que exigir una votación de dos tercios con mayoría simple tendría que separarse ahí me parece que habría que perfeccionar la norma es una modesta opinión de quien ha revisado por supuesto con bastante rapidez el proyecto en cuanto a los integrantes no pero no disgustarlos con lo que voy a decir pero yo creo que los integrantes de este consejo de esta junta nacional deben estar despojados de cualquier vinculación política sin embargo en el proyecto se dice de que podrían tener dispensa de sus partidos para poder integrar a sus colegios yo no estoy muy de acuerdo en que haya participación perdón una interrupción adelante congresista Rosa Bartos gracias presidente por su intermedio una pregunta al doctor Walde quisiera saber si la posición que él está expresando es la posición del poder judicial o si está expresando una posición propia del análisis profesional y de su experiencia que ha hecho él sería importante para nosotros poder tomar nota de cuál es la posición que está trayendo gracias presidente y gracias doctor gracias por la precisión gracias doctor se nos ha hecho llegar como le digo con bastante premura el anteproyecto a todos los magistrados pero no nos han dado el plazo necesario porque estamos en el cambio de autoridades para poder exponer esto que yo he preparado es mi respuesta al anteproyecto mi respuesta particular he conversado con algunos colegas que pueden coincidir pero les he dicho en algunos casos es mi posición muy personal creo con todo respeto si creen que no debo exponerla no les pongo no se las hago saber como una emoción así no no es lo que yo les digo no no se ha definido porque no ha habido tiempo no hay tiempo una interrupción de congresista Rosas presidente gracias estoy escuchando con mucha atención los alcances del doctor Walde me parece muy bien puntual y preciso solamente quiero mencionar para todos nos va a ayudar una reforma completa completa del sistema de justicia en el Perú requiere el tiempo responsable él acaba de mencionar que les han hecho mucha premudura pero una lectura ¿cómo será si tienen el tiempo suficiente para leer en todos los aportes se van se ven de manera más amplia no estoy diciendo que esta comisión trabaje a paso lento para acá 20 años no 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 pero tampoco debemos trabajar pendiente del horario con presión que se acabe el 31 de novembro no porque saludo que el doctor Walde nos esté alcanzando sus precisiones pero a la vez también haciendo caso de que la premura no es buena compañera de la responsabilidad entonces eso para tomar nota presidente muchas gracias claro solamente para aclarar nada más por eso el día de hoy estamos empezando a analizar el proyecto de ley es importante también la presencia de los diferentes representantes de las instituciones públicas para poder recibir también las opiniones estamos empezando recién el trabajo por lo tanto yo creo que justamente estamos todos acá para poder apoyar también a tener uso la palabra la congresista Marisol Espinosa gracias presidente presidente creo ante la situación en la que estamos analizando esta propuesta legislativa es importante escuchar la voz de todos los involucrados y de todas las personas que pudieran aportar bueno conozco la experiencia del doctor Walde de más de 40 años como magistrado y creo que es importante rescatar de esta experiencia los aportes que puedan hacer pero adicionalmente también creo que una iniciativa como esta para garantizar que pueda perdurar en el tiempo y no tengamos después sentar de aquí a unos 15 años una nueva comisión del congreso sentada lamentándose que no pudo hacer lo que tenía que hacer creo que esta es nuestra principal responsabilidad escuchar a todos y también ayudar a que esta propuesta tenga permanencia en el tiempo que pueda ayudar hoy mañana y en la medida que se pueda sería perfecto si lo queriéramos hacer para siempre pero creo que las cosas también van modificándose van cambiando y se pueden ir haciendo incorporaciones pero creo que las bases fundamentales los principios fundamentales de meritocracia el principio de transparencia el principio de responsabilidad el principio también que se observaba antes ahora las sentencias estuve enteras antes de las sentencias por los medios que ni siquiera el sentenciado ha sido invitado a a dar su descargo creo que estas situaciones tenemos que corregirlas la justicia tiene que ser igual para todos pero también tiene que ser justicia y no puede ser tampoco justicia mediática sino tiene que ser justicia para todos para el grande para el pequeño pero que la gente sienta que le llega en el tiempo adecuado no de aquí a 15 años no de aquí a 20 años o no de aquí cuando no pueda este hay gente que muere esperando justicia creo que esta es también nuestra responsabilidad gracias presidente adelante doctor Walter gracias por los conceptos que he escuchado y muy bien la precisión que me ha hecho la doctora Bartra me he estado olvidando su apellido la veo todos los días en la televisión muy bien así es es una más propuesta personal porque no hemos tenido tiempo yo he preparado un documento para hacerlo llegar al presidente estamos cambiándolo y le diré hoy día me enteré que tenía que venir acá pero estaba haciendo estaba haciendo yo si estaba revisando porque me interesa una cuestión muy general creo que en alguna parte en los principios que se están desarrollando en este proyecto habría que ser más precisos en cuanto cuando se dice por ejemplo los impedimentos que tienen los integrantes de la futura junta cuando se dice incompatibles por razones de cuarto grado de consanguinidad segundo grado de afinidad precisar quiénes son porque hay personas que no saben cuáles son esos grados hasta donde yo recuerdo de mis estudios del derecho de familia cuarto grado de consanguinidad me parece que son los primos hermanos y segundo de afinidad son los cuñados el que se forma por el matrimonio la afinidad es el vínculo que se forma por el matrimonio se pagan en ese grado habría que hacer una precisión y estuve diciendo lo que señalé en cuanto a que si hay una negligencia una falta grave se está exigiendo una votación calificada de dos tercios de los integrantes yo creo de que si la falta es grave con mayoría simple se puede separar a ese integrante no es necesaria una votación calificada así a grosso modo presidente disculpen que no les dé más detalles todavía estoy mire que lo tengo en colaboración y están mis secretarias ahí para presentárselo al presidente pero como me dijeron que había que venir a esta reunión con todo gusto porque para mí es un altísimo honor estar en este centro de la expresión del poder del pueblo que es el Congreso de la República siempre me aprecio mi cariño a quienes se dedican a querer este país dedicando toda su vida para dejar un ejemplo una línea de conducta para ser grande este país que tanto amamos gracias presidente muchas gracias doctor Vicente Gualde tiene luz a la palabra ahora el doctor Javier Luna representante doctor Pedro Chávez fiscal de la Nación